Cámbulos y marco, cuatro. Eso va a ser ir varios, y de ahí vamos a partir a los demás pasos. ¿Verdad? Venga. Perfecto. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer dos. ¿Verdad? 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 Ahora, relájate. Es una salsa. ¿Verdad? 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 Ahora, derecha, izquierda, 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 cuatro, todos, así entre. Cámbulos y izquierda. ¿Verdad? 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 Dos y cuatro. Dos, tres, cuatro. Derecha. ¿Verdad? Oigan, yo quiero verlo de frente porque luego no me sale. Ok. Déjame, las dejo y luego yo. Ah, no, eso no es gusto. Ok. Pero bueno, esto es un calo. Bien, chicos, vengan. Hola. Todos arriba. Uno. Dos. Uno. Dos. Aquí. Ahora, sí. ¿Verdad? 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 Vuelvo así. Abro. Cielo. Abro. Cuatro. Dos. Dos. Tres. Izquierda. Dos. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Debe. Tres. Bien. Voy hacia atrás. Pasito hacia atrás. Ok. Ahora, para que tengan la modificación, vamos hacia dos tiempos hacia atrás. Y eso sí. Uno. Dos. 1, 2, 3. ¡Tamos espectáculo! ¡Por favor, no hay nadie! 2, señora, levante, se va a hacer bailar todo. ¿Ven a bailar con 2? 2, 2, perfecto. 1, 2, sirve. ¡Venga, abandrán! ¡Venga, abandrán! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Venga, antes de venir! ¡2, una vez más! 1, 2, 1, ok, 2 a ti. Perfecto. ¿Te las abre? ¿Te? ¿No me las hace? No, pero me encanta. Ah, perfecto. Esa es tarea, eh. Ya voy a bajar. No, 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 no. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Pero qué es sencillo? ¿Pasa 100? 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Tú baila? Tú solo quiero bailar. ¿Tú baila? ¿Tú al nivel? Tú expresas tu sentimiento, lo que me haces en la música, viviéndete. ¡Eso! Venga, Yolanda. Ok, vamos a agregar un saltito. Oye, sí, por favor. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... atrás, atrás y... todo a los queridos de ella. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 2, 3 y... 2... 1, 2, 3 y... 2... 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 3, ok, ya, me quedo al lado, izquierda y derecha, perfecto, parece bien, pero no, ¿verdad? Te siguen esto, pensando en hacer la pista, ok, ¿de nada, José? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¿Has visto a ustedes? Yo me he visto a bailar, ¿verdad? Sí, ya entramos en casa, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Qué buena ejercicio? ¿Cuánto tiempo ya bailamos? Tengo más de 17 años bailando. ¿Cómo estás? ¡Me encanta bailar! Me encanta bailar y próximamente tendremos un evento 29, así que cualquier informes conmigo para que se puedan bailar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo te pueden encontrar? Te pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Yolanda Marcha, ¿verdad? O también en Calle Occidental, Colonia El Batá, de 417. ¿Cómo te vas a bailar? Oye, la verdad es la primera clase de baile. Sí, bueno, las haces ya mezclado. En varios, en varios meses de Cuba, en el de que van mezclando ritmos. ¡Madridísimo! ¡Madridísimo! Oye, Yolanda, ¿qué te parece si nos vamos con mi compañera Calle? ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos al partenero! ¡Vámonos al partenero! Gracias.